Acapulco sigue siendo epicentro de los incendios forestales. Este miércoles, después del mediodía, ciudadanos reportaron a Protección Civil, que en la parte alta del Cerro del Veladero, del lado de la colonia Icacos, se observaba cómo iniciaba a salir una gran cantidad de humo blanco. Los primeros en atender fueron elementos de Protección Civil del municipio y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes entraron a pie ya que no haya acceso para que lleguen unidades de pipas de agua. Según información proporcionada por Protección Civil de Acapulco, el incendio ha ido avanzando hacia la parte alta de la zona y hasta el momento no se dispone de detalles sobre el punto exacto de inicio ni sobre la magnitud del área afectada. En el lugar se encuentran trabajando personal de la Unidad 58 de Protección Civil, compuesta por 10 elementos, además de personal del Ejército, que realizan labores de contención y extinción del fuego. Hasta el momento el incendio se encuentra en la parte alta de Icacos, muy lejos de la zona de viviendas, por lo que no se prevé una posible evacuación. Se recomienda a la población no quemar basura, ya que de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, esa es la principal causa de los incendios forestales registrados en Acapulco. Con imágenes de Jairo Méndez, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.